Hola, el video de hoy va a ser sobre un recorrido por la página web de Cobayas Puerto Rico que le hice unas pequeñas actualizaciones, bueno, unas pequeñas un poco grandes entonces, a ver que suba bien, esta es la página de Cobayas Puerto Rico empieza automáticamente el último video de YouTube y bueno, algunas de las actualizaciones se ven ya desde el menú arriba está primero el inicio, luego acerca de Cobayas Puerto Rico, Chippy Bolli, los blogs, recursos, videos, Bolli Cobayas que está una sección nueva de fotos de las cobayas y los guimitos de ustedes en Puerto Rico y el lugar donde contactarme o aquí también un botoncito para le echar a la página aquí están los links para acceder a las diferentes redes sociales al grupo en Facebook, al canal en YouTube y a la cuenta en Instagram una pequeña descripción de quién soy yo aquí como ya les dije va a estar el último video de YouTube se pueden suscribir aquí directamente o aquí a ver más videos aquí está la pequeña cajita para ver así por encima de las fotos de la cuenta en Instagram y aquí las fotos de sus cortitos de los que forman parte del grupo en Facebook y entonces aquí aparecen las diferentes entradas del blog la primera es esta que fue sobre la apertura del grupo cerrado y la segunda esta que esta de si dos guimos machos pueden convivir juntos que me la ayudó a hacer mi amiguita Olaya desde España con sus guimitos Elio y Caer que son súper chulos y si no lo han leído, aunque está un poco larga merece la pena leerla, está muy buena en segundo lugar acerca de Cobayas Puerto Rico pues a quien le interesa, aquí está el testamento de la razón de ser de Cobayas Puerto Rico con su objetivo y todo y Cobayas Puerto Rico en resumen comenzó como un proyecto para mi clase de psicología ambiental y pues se ha convertido en un proyecto personal y bueno ahí está la información para quien le interese en tercer lugar está Chipi Boli la presentación de mi guima Chipi que como ya saben está conmigo en España y Boli que está en Puerto Rico entonces aquí quise poner también a Frida y a Diego que son los hijitos de Boli que los di en adopción pero ahí también está su historia en cuarto lugar están los blogs que pues aquí lo pueden ver en grande y en quinto lugar esta fue la última sección que añadí que está lo más interesante y son los recursos en primer lugar están los documentos de interés y hay diferentes documentos pues muy que le pueden servir de gran ayuda la declaración universal de los derechos de los animales las diferentes leyes esto es un libro que es como un convenio de las diferentes leyes de protección animal en Puerto Rico reglamentos para licenciar criadores viajar con mascota a Puerto Rico folletos de cuidadores de Guinea-Linx en español directorio veterinario exótico y este quien no lo ha visto está de lo más interesante y fue una tabla que hice sobre el análisis de los alimentos para Wismo que de verdad que está muy interesante aquí están los lugares algunos lugares donde conseguí productos de Wismo en Puerto Rico y pues las más conocidas Petsmart y Petco que aunque pueden comprar online pues hay varias tiendas en Puerto Rico y estas dos son online y hacen envío a Puerto Rico así que pueden hacer el intento que la verdad está más que recomendado los dos Small Petser es sobre más que todo alimentos pellets, alimentos secos y hielos y es súper buena esta marca y Giorgio de Guinea es sobre productos de cremita, champú son orgánicos y son artesanales y tienen muy buenas recomendaciones este yo tendré que esperar llegar a Puerto Rico para hacer un pedido y este estoy meditando si hacerlo aquí o esperar allá pero la verdad que me da mucha tentación entonces esta es la parte de bloggers sobre las cuales ya es recomendada estas todas son españolas esta es Cobaya España la gata vegana y Cobayuelas todas tienen canales en Youtube pero Cobayuelas aún no ha estrenado su canal pero todas las recomiendo mucho y Cobayas España pues tiene que ver mucho con mi inspiración para crear Cobayas Puerto Rico y en último lugar está Guinea Links que aunque está en inglés pues es la Biblia América Cobay y por excelencia y tiene información de todo muy confiable de cuidados básicos de cuidados de salud de todo y a ver aquí esta sección de los videos del canal de Youtube aquí voy a poner todos los videos en orden de más recientes al más antiguo hasta el momento llevamos 8 videos y aquí están toditos voy a ver si le añado aquí unos comentarios por si quieren escribir algunos temas que quieren que que haga los próximos videos que pueda hacer poquito a poco y eso también lo pueden comentar en el grupo en Facebook y esta parte también es nueva es fotos sobre tus gorditos aquí están los que hasta el momento forman parte del grupo en Facebook tienen solamente los nombrecitos pero quien quiera que su gordito aparezca aquí pues lo pueden enviar subir la foto al grupo en Facebook o enviarlo directamente por aquí con esta información el nombre tuyo el nombre del Wimo la de la raza y el pueblo en que recibe y bueno y como hay algunas personas que no son de Puerto Rico pues a lo mejor también luego abro una sección de Wimito en el extranjero si son muchos y entonces y aquí el lugar para contactarme aunque ya saben que me pueden contactar por Facebook también y pueden darle share a la página acá abajo pueden suscribirse a la página y recibir actualizaciones del blog y todo eso y bueno espero que se disfruten la página que también es de ustedes y bueno les mando un besito y nos vemos en el próximo video bye